Algo que yo recomiendo cuando compras una Gibson es abrir la tapa del trussle, del alma. Esta tuerca debe de tener aún espacio aquí adentro del tornillo, es decir, el alma no debe de sobresalir de esta parte del tornillo. Si sobresale quiere decir que ya no tiene mucho para ajustar o que incluso de fábrica lo ajustaron tanto que si tú quisieras ajustar el brazo ya no tienes manera para hacerlo, únicamente hacia el otro extremo. Es decir, un buen alma de Gibson que aún debe de funcionar no te puede mostrar aquí demasiado del alma. Puede sobresalir un poco, pero hay algunas ocasiones en donde vas a ver que el alma está sobresaliendo un centímetro o un poco más. Eso ya es un alma que ya no funciona y yo te recomendaría no comprar esa Gibson.